Muy buenos días, bienvenidos a Zona Periodística. De este viernes 17 de enero de 2020, Zona Periodística es una coproducción del periódico El Vigía y En la Mira TV. El día de ayer se instaló el Comité de Playas Limpias de Ensenada y entre algunos de los acuerdos establecidos en esta reunión, fue hacer una coperacha para que se puedan realizar monitoreos en las zonas costeras en caso de alguna contingencia, como el reciente derrame de Aguas Negras por el colapso del cárcamo del Ciprés. Durante la integración del Comité de Playas Limpias del municipio de Ensenada, se propuso hacer una coperacha para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, pueda realizar monitoreos en casos de emergencia. Basados en el presupuesto del año pasado, no contábamos con un presupuesto suficiente para el caso de emergencias o de derrames. La reunión se propuso también ampliar de 7 a 10 el número de playas en las que la COFEPRIS realiza monitoreos de forma sistemática, pues tres de ellas no estaban consideradas. Estas están en la delegación del SAUSAL, sitio a donde acuden los practicantes del surf. Es una parte presupuestal y los órganos de la sociedad civil se están mostrando lo más accesibles para apoyarnos. Hay que ver el mecanismo de la forma que pudiéramos, en forma conjunta, abarcar el mayor número de playas posibles. Aunque el Comité de Playas Limpias debió constituirse desde el inicio de la nueva administración municipal, hasta el día de ayer las agendas de los funcionarios federales, estatales y municipales coincidieron para reactivar este organismo en el que también participan organizaciones civiles. Esta reinstalación se quiso hacer desde diciembre del año pasado, pero por motivos de agenda, tanto de no empatábamos las diferentes dependencias de los tres órdenes de gobierno y antes de que pasara esta emergencia se dijo, bueno, se va a llevar a cabo la reinstalación y la primera sesión ordinaria el día jueves 16 de enero. Uno de los puntos principales de la reunión fue el derrame de aguas negras ocasionado por el colapso del cárcamo de aguas negras del Ciprés. Al respecto, los representantes de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada presentaron un informe de las causas de dicho colapso, argumentando que los días 24 y 26 de diciembre se registraron lluvias atípicas en cuanto al volumen, lo que sumado al arrastre de tierra provocó que la red de drenaje y el sistema de bombeo literalmente estallaran y se generara la fuga de aguas residuales. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García.